¡Hola! Cuando estoy seleccionando el objeto, esas opciones cambian, vea, se agregan todas estas, así que veamos, una por una me parece, la primera es simplemente extruir una región, voy a ir al modo de selección de caras y voy a seleccionar esta cara superior de acá y hago esto y aquí si usted se da cuenta me sale esta especie de círculo con un signo de más. Y es precisamente lo que puedo extrusionar, yo selecciono otra cara y el círculo cambia de lugar y así sucesivamente puedo ir extruyendo, esto créame es increíblemente útil y la única razón por la que por ejemplo yo personalmente no la utilizo es porque ya por costumbre, por mala costumbre si usted quiere definitivamente. Voy a seleccionar ahora esta cara y vamos a la siguiente, vea, es un Inset Faces, entonces ahora con el ratón presionado yo puedo aumentar o disminuir el tamaño del Inset. Selecciono otra cara y misma historia. La ventaja de utilizar los botones, estos que estamos viendo en estos momentos, es precisamente que no importa cuál cara yo seleccione, inmediatamente la opción que esté seleccionada a la izquierda va a quedar automáticamente como la operación por defecto a llevarse a cabo. Hay que decir algo, por supuesto, la primera de las opciones, Extrude, se puede llevar a cabo también presionando la tecla E. Y pues si no hay un eje determinado, yo le puedo decir en qué eje, por ejemplo, E, X y voy a extruir hacia, o sobre el eje X, Z y extruyo sobre el eje Z y así sucesivamente. Esta del Inset, perdón, esta del Inset, perdón, esta del Inset es con la letra I. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el siguiente, vea, le vamos a seleccionar, digamos, voy a ver la selección de aristas y voy a seleccionar estas cuatro superiores. ¿Sí? Y ahora vea, voy a hacer un Vivo o lo que es lo mismo, un Bicel. ¿Sí? Presiono con la tecla del ratón, con la tecla izquierda y hago el Bicel respectivo. Ahora, inmediatamente sale aquí esta opción que me dice, por ejemplo, cuántos segmentos. Yo puedo hacer, en lugar de Offset, seleccionar Anchura, Profundidad, Porcentaje. Pero creemos con Offset y puedo aquí incrementar o decrementar o disminuir el tamaño del Bicel y también el número de segmentos. Puedo dar, aumentar o decrementar el perfil, mientras, lo ideal es que quede en .5 porque le da la sensación de redondez al Bicel que le estemos poniendo. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente. Esto es un Loop Cut, que es exactamente hacer un Edge Loop, vea. Se logra con Control-R. Ah, por cierto, y no se lo dije, bueno, vamos a hacer un Edge Loop ahí y inmediatamente queda listo para hacer el siguiente Edge Loop y así sucesivamente. Esto se logra, repito, con Control-R, pero el Bicel no se lo dije. Voy a seleccionar esta arista de aquí, lo puedo hacer con Control-V. Digamos ahí. Y la cantidad de segmentos los puedo hacer. Bueno, me sale siempre el menú, pero también los puedo modificar, digamos, este de acá, Control-V, con la rueda del ratón. La rueda central, vea, ahí estoy aumentando, ahí estoy disminuyendo, ahí solo tengo dos segmentos. ¿Sí? Y así se va viendo. Y el Edge Loop es con Control-R. Ahí está. Yo selecciono a dónde y lo posiciono y etcétera. Y ahora vamos a el cuchillo, que también se logra a través de la tecla K. Vean nomás. Por ejemplo, puedo hacer un corte de acá hacia acá. Doy Enter y voilà. Ahí tengo yo mi geometría totalmente modificada. Y puedo hacerlo prácticamente como me vengana, siempre y cuando haya un corte, ¿no? Si usted se da cuenta, puedo cruzar siempre y cuando haya ya, exista ya un corte determinado. Si no, pues simplemente, por ejemplo, aquí puedo hacer un corte de acá hacia, bueno, me topé aquí por error. Así que, pues, digamos que quede ahí. Repito, esto se puede hacer también a través de la letra K. Vea, me voy a cualquier otra opción y yo presiono K y ahí está mi cuchillito. Y puedo ir, por ejemplo, de aquí hasta acá. Enter. ¿De acuerdo? Siguiente es el PolyBuild. Esto es maravilloso. Me voy a permitir borrar esto. Y vamos a ir al PolyBuild. Voy a agregar un plano. Le voy a comentar anteriormente mi tecla o mi opción favorita, perdón, para ser retopologizado. Era el Add-on B-Surfaces. Es maravilloso. Por cierto, ya viene con Blender. Solo tiene que activarlo. Se llama así, B-Surfaces. Y es fantástico. Pero ahora ocupo mayormente el PolyBuild. Aquí posiblemente nos vamos a quedar porque esto es un consejo rápido. Y solamente quiero explicarle en qué consiste el PolyBuild. Vea. Si usted ve donde quiera que yo me posicione, dependiendo del lugar en donde yo me posicione, así se van cambiando el color de la arista en donde estoy posicionado. Cambia a color púrpura. Déjeme deseleccionar esto, solo para que lo vea mejor. ¿Sí? Vea. También, si me posiciono sobre un vértice, el vértice se hace de color púrpura. Solo el vértice. O la arista. Bien, dicho eso, y repito, solo voy a explicar qué es el PolyBuild y los demás, los otros seis botones nos quedan para la próxima. Vea qué es lo que pasa. Si yo presiono acá con mi ratón, la tecla izquierda del ratón, yo hago clic. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, si yo presiono la tecla Control y hago clic. ¡Ah! Este es un defecto de mi ratón. No crea usted que es otra cosa. ¿De acuerdo? Le decía, ahí, Control, Control. ¡Vamos! Mi ratón no está colaborando, lo siento. Control y ahí. ¡Ah! Ok. Tiene el snapping puesto, por alguna razón. Pero no, no está, no está. Ok. Pero bueno, en fin. Le decía, por ejemplo, ahora hago esto hacia abajo. Control. Y ahí. Es que ahora, en la versión anterior, tengo el hash antepenúltimo, me parece, del Blender 2.8. Anteriormente, este Poly Build era acá. Y luego, Control, manteniendo el Control presionado, yo hacía el corte y luego movía. Ahora parece ser que si yo libero el Control, lo puedo mover con más libertad. Ahora, me imagino que eso va a corregirse en una de las versiones. Otra de las cosas, si usted se recuerda, yo lo contaba, también el vértice se hace de color cúrpura. ¿Por qué? Porque si yo hago clic sobre ese vértice, vea lo que pasa. Se crea automáticamente la cara entera, de cuatro lados. ¿Sí? Porque, obviamente, estamos tomando este como base. Primer vértice, arrastro y sale 1, 2, 3 y 4. Entonces, repito, ¿cómo funciona? Para hacer una cara, un vértice adicional, simplemente clic. Vea que no estoy presionando Control, Alt o Shift. Clic. Ahora, Control. Hago el corte, suelto la tecla Control y muevo hacia donde se me antoje. Y para salir de esto, bueno, obviamente que puedo quitar la tecla de acá. Digamos que selecciono acá. Pues de ahí ya me salí, ¿cierto? Pero también puedo hacer doble B, la tecla doble B. Y aquí, pues, tengo la selección común, corriente y silvestre de vértices. ¿De acuerdo? Y no le digo más. Vamos. Créanme que cuando yo descubrí esto del PolyBuild, fui tan feliz. Tan, tan, tan feliz. Porque la retopoligización es una de las cosas que más trabajo y dolor de cabeza me da. Y con este PolyBuild se ha hecho tremendísimamente más fácil. Así que, desarrolladores de Blender, infinitas gracias. En serio. Se ganan ustedes el respeto y el cariño de todos los que utilizamos Blender. No le digo más. Si es usted la primera vez que viene por acá, quédese, suscríbase. Sea bienvenido, sea bienvenida. Dele like, comparta esto para que el conocimiento se haga cada vez más universal. Si es usted de los, de las personas que tienen ratos de estar por acá, pues, infinitas gracias. En serio, ustedes hacen que esto de hacer videos sea una tarea verdaderamente deliciosa y que den ganas de seguirlo haciendo. Y también, pues, si usted me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción. Junto con otras direcciones como mi Patreon, por si usted se quiere convertir en mi benefactor. O también las direcciones de mis libros, tanto en línea como comprados a través de lulu.com. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.